Hoy vamos a hablar de una protectora de Fuenlabrada. Allí se encuentra la asociación Vida con Perros. Es una asociación que nació en febrero de 2013 para ayudar a perros abandonados, aunque ahora también ayudan a gatos, como luego escucharemos. Está compuesto en gran parte por voluntarios por placer de ayudar a estos animales. Los perros conviven en un refugio a las afueras de Madrid, sueltos, ni jaulas, corren libremente y se relacionan con el resto de animales bajo el cuidado de un guardia del refugio. Tenemos con nosotros en el estudio a Sara Monteagudo, que es colaboradora de la asociación. Sara, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, si os parece, vamos a hablar de los peluguetes, que tienen adopción y que corren más urgencia que se adopten. A ver, Sara, cuéntanos un poquito por qué tenemos varios. Vamos a empezar por Pili, que es de color negro, que es una galguita hembra. Sí, Pili, pues es eso, básicamente una galguita negra, tiene como un año y medio y es súper buena, muy sociable con perros, con gatos, no tanto, habría que trabajarlo con ella, porque ella salió adoptada y la devolvieron por eso mismo, porque perseguía a los gatos de la casa y se frustraron mucho y no duró ni una semana ahí y la devolvieron. Entonces, esto siempre lo hablamos, al final los perros y los gatos que damos en adopción necesitan un proceso de adaptación y no puedes tirar la toalla a la semana, a lo mejor tardas un mes en que esa perra se lleve bien con los gatos, pero todo es ponerse y tener paciencia. Vamos con más, con Son y también sus hermanos. Sí, Son tiene dos hermanos más, llegaron siete en realidad, pero solo quedan tres, Son, Sacha y Mambo. Y son tres perritos mestizos como de galgo, que se han quedado medianitos, son también negritos, yo no sé, a la gente no le gustan los perros negros. Y nada, ahora mismo tienen pues casi el año, tienen 11 mesecitos y están esperando, y su familia, la verdad que llegaron con muchísimo miedo, hemos estado trabajando con ellos, aún sin con un poquito de miedo, pero eso con una familia y mucho amor se va en nada. Luego hablaremos de las redes que tienen para que lo veamos, pero decir que tenéis vídeos en YouTube de los animales, por si lo quieren echar un vistazo, no solo fotografías. Sí, bueno, en Instagram, en TikTok, en YouTube, tenemos vídeos, fotos de todos, salen guapísimos siempre, o sea que los invitamos a verlos. Vamos ahora con Winnie, que es un Sarpei de cuatro años. Sí, Winnie, también es negra, y nada, ya ha sido rescatada la cría ilegal, la usaban para tener bebés, y nada, ahora está con nosotros, eso, tiene cuatro añitos, y es súper, súper buena, o sea, es súper buena, la verdad. Cada vez que vamos a Madrid, ella lo que hace es pedir mimos a todo el mundo, es súper tranquilita, así que es verdad que paseando es un poco brutilla, vamos a decir, porque tira un poco, pero eso es adiestrar y ya está. Entonces es eso, es súper bonita, la verdad. Pues la cría ilegal, básicamente, es de que no tiene escrúpulos, que usa los animales para tener crías y venderlas a precios que, bueno, que no te imaginas, y entonces eso, nosotros la cogimos, porque la rescataron de ahí, que la usaban para tener los bebés, y llegó, bueno, muy antisocial, porque lógicamente son perros que no tienen, pues, ese contacto con el ser humano que necesita un perro para ser sociable, y, pues, la hemos ido, pues, rehabilitando hasta el punto de eso que he dicho, que eso el busca a mimos. Seguimos con Miracles y Noa, que son dos mestizos de galgo que llevan con vosotros desde pequeños. Sí, ellos llegaron con tres mesecitos, les desparasitábamos, les vacunamos y demás, ahora tienen seis meses, y son unos galgitos preciosos. La gente siempre nos dice que los ve en Madrid, que parecen mestizos como de pastor belga o algo así, a lo mejor tienen algo, pero de bebés eran totalmente galgos, y se les ve la carita que son galgos, y son así marroncitos, muy bonitos, la verdad, son muy buenos, muy cariñosos. Y ya, por último, también, que nos dé tiempo rápidamente, un gatito, que se llama Rona, que tiene diez meses. Sí, Rona es el gato más cariñoso que hay ahora mismo en la protectora, los demás tienen un poco de miedito aún, pero estamos tratando. Y, nada, Rona, eso, llegó también con tres meses, llegó muy bebé, y nadie se interesó, es un gato atigrado, y es súper bueno, o sea, lo único que hace es restregar la cabeza contra ti para que le des mimos, y está pendiente todo el rato que entras a la zona de los gatos, va corriendo a ti para saludarte, es un gato ideal. Y, a mí me gustaría preguntar, ¿cómo es el proceso para adoptarles, no?, que os entrevistéis con la familia, se pide algunas condiciones especiales. Sí, nosotros lo que hacemos para el proceso de adopción es, básicamente, primero, tienen que mandar un correo electrónico a vidaconperros.com, rellenar el formulario que está en la web y mandarlo, y si están interesados en algún perro en especial o gato, ponen el nombre, así directamente va el formulario para ese animal. Y luego se les hace una entrevista en Fue Labrada, y si está todo guay, pues se llevan al perro o al gato otro día, que concuerden ellos. Sí, mira, nosotros tenemos la plataforma del Timing, que pueden colaborar desde un euro a cinco al mes, lo que ellos quieran. Luego también hacemos paseos solidarios por Madrid, que nos ponemos por Preciados, por donde la FNAC, y ahí pedimos donativos, también socializamos a los perros, que la gente los conozca, se animen a adoptar, y ahí también pueden colaborar. Luego también, si quieren donarnos algo de pienso o lo que sea, lo pueden llevar a la clínica que está en Fue Labrada, donde damos las adopciones, que es la clínica San Esteban, en la calle Torrejón número 4, ahí pueden llevar todo lo que quieran, mantas, pienso, lo que sea. Sí, bueno, nuestros perros y gatos están separados, obviamente, los gatos no pueden estar en semilibertad, porque se escaparían. Nosotros tenemos varias zonas, tenemos una zona como de cuarentena para los perros que llegan nuevos, luego otra zona para los perros más tranquilitos y otra más grande para los perros más movidos. Ellos están en semilibertad, o sea, entran y salen de las zonas cubiertas cuando quieren, y están la mayoría del tiempo, se pasan fuera corriendo y jugando entre ellos, o sea que, bueno. Y luego los gatitos están en una zona apartada, que está pues toda recubierta, vaya, para que no puedan escapar, y eso, igual, tienen un gran espacio para jugar y están todos juntos. Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos, para todos ustedes que quieran adoptar, bueno, pues meteros en Vida con Perros, tanto en Instagram, como en YouTube, como en la página web, y nada, no sé si quieres dejar un último mensaje para... Pues nada, que os animéis, que es una muy bonita experiencia, adoptar, son muy agradecidos, tanto los gatos como los perros, y siempre con cabeza y siendo conscientes de lo que realmente es tener un animal en tu vida. Nada, a vosotros, gracias.